Parapá, parararara, parapá Parapá, parararara, parapá Como lluvia fresca te sientes sobre mi Espíritu de Dios Como agua de vida que brota desde el fondo de mi corazón Ven Espíritu Divino y renovarás todas las cosas Ilumina mi camino, de tu presencia en mí es maravillosa Parapá, parararara, parapá Parapá, parararara, parapá Tenamento fuego, con tu presencia enciende todo mi interior Quiero ser la antorcha que alumbra hacia el camino de la salvación Ven a derramar tus dones, disipa la niebla que no deja ver Porque cuando tú deshieles, empieza en nosotros un pentecostés Espíritu Santo, eres el motor que me hace funcionar Dulce inspiración, cuando estás conmigo me gusta cantar Vierta un solador, río de agua viva que fluye de mí Eres tú la paz, la música que alegra todo mi existir Como lluvia fresca te sientes sobre mi Espíritu de Dios Como agua de vida que bruta desde el fondo de mi corazón Ven, espiré tu Divino y renovarás todas las cosas Ilumina mi camino, de tu presencia en mí es maravillosa Tenamento fuego, con tu presencia enciende todo mi interior Quiero ser la antorcha que alumbra hacia el camino de la salvación Ven a derramar tus dones, disipa la niebla que no deja ver Porque cuando tú deshieles, empieza en nosotros un pentecostés Espíritu Santo, eres el motor que me hace funcionar Dulce inspiración, cuando estás conmigo me gusta cantar Vierta un solador, río de agua viva que fluye de mí Eres tú la paz, la música que alegra todo mi existir Pará, 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 pará